¿Recuerdas cómo eran tus calles? ¿Si recuerdas cómo era el barrio Betania? ¿El barrio Mina de Piedra? ¿La Cocoy y Barrio Lindo? Sí, sectores completamente intransitables. En invierno era imposible trasladarse de un lado a otro. Pero esta historia nunca más. Mira ahora cómo se transformó por completo estos sectores. Ahora cuentan con calles de primera, construidas 100% en hormigón armado. Así luce el barrio Betania. De esta manera Mina de Piedra. En La Cocoy sus calles son de primera y en Barrio Lindo ya no se ve lodo en invierno. Trabajamos por una esmeralda ciudad al mundo.